El alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, explicó que el proyecto de acuerdo presentado ante el Consejo Municipal para implementar el sistema de fotomultas en el municipio es necesario para evitar más accidentes. Varios concejales y dirigentes políticos se oponen a este proceso. En un acalorado debate este fin de semana en plenaria, varios concejales de Dos Quebradas advirtieron de lo inconveniente que sería para el municipio la aprobación del proyecto de acuerdo 042 por el cual se entregará en concesión el sistema de fotomultas. Para el alcalde Diego Ramos, este no tiene ningún problema y es necesario para la seguridad vial de la población. Yo lo que quiero es que ellos lo socialicen y que internamente ellos lo discutan si es lo que más le conviene al municipio. Yo lo veo de que es muy positivo, ¿por qué razón? Tenemos tres avenidas por donde transitan 35 mil carros a diario y que se necesita que tengamos una educación en esa parte. La educación es de que no se damos límite de velocidad. Acaba de haber el pasado sábado otro accidente con un motociclista que iba a alta velocidad y donde tenemos dos menores de edad implicados donde están graves, están graves en la clínica debido a que no nos sabemos comportar todos los conductores. Aclaró el mandatario que no es cierto que en este proyecto se vaya a entregar el Instituto Municipal de Tránsito. Es que vamos a vender el tránsito, el tránsito no lo vamos a tocar, los guardas siguen común y corriente, todo sigue como está en este momento. Antes van a entrar otros recursos interesantes para seguir protegiendo siempre la vida. El tema ha empezado a tener adectos y detractores de importancia, pues en una carta el representante a la Cámara, Mauricio Salazar, le solicitó al Consejo la no aprobación de este proyecto por considerarlo altamente inconveniente para los ciudadanos.